Como un provocador, así fue catalogado Iván Duque en redes sociales luego de que el mandatario y su vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, se bajaran de la tarima junto a los generales a saludar a integrantes del ESMAD en medio del desfile de este 20 de julio. De esta manera, contaremos con informados capacitados de manera especializada. Sale la capacidad de buscar un mecanismo de construcción más civil y conflicto, en combinación con las autoridades vigentes, protección de derechos humanos. Hombres y mujeres, el ESMAD siempre con paso firme y seguro. Los benditos, héroes y heroínas del padre, que nos han ofrendado sus detalles de defensa y los valores más preciados de nuestra vida. En este día de orgullo partido, es un sorprendible el mayor de los homenajes al ESMAD, unidad especializada e integrada por seres humanos que hace más de 20 años, están siempre prestos, anónimos, en silencio, pero firmes, para proteger lo que más agrada de nuestros matrimonios en Colombia, nuestra democracia. Un aspecto técnico de interés es la implementación de vehículos brindados de color gris con una identidad visual moderna, los cuales serán utilizados en primera instancia para brindar garantías a todas aquellas personas que se manifiestan pacíficamente, así como para el traslado de personas que afecten la manifestación pública y pacífica y que lleguen a cometer delitos. Y es que en este nuevo modelo de actuación tenemos el componente de hombres y mujeres capacitados para actuar desde la mediación y el diálogo, pero también el componente de intervención. Cuando personas, haciendo mal uso de la libertad, estropeen la manifestación pública y pacífica, o van a irse en el espacio público, o pretenda combatir delitos. Descubren a las mujeres del ESMAD con paso firme y seguro. Son ellas auténticas heroínas de la patria, que incluso han aplicado su vida.